El dengue es otro de los principales problemas que se ha sumado a la coyuntura de la COVID-19 y que está causando que la ciudadanía siga aumentando los índices en contagios de este virus transmitido por un zancudo. Por este motivo, la red de salud de ICA viene realizando trabajos de concientización y control larvario en los lugares más afectados. Estamos en Ollantumala y esto es lo que estamos evidenciando. Ese es el trabajo que hace el personal de salud, enfermeras, biólogos, técnicos. En este momento, es válido mencionar y lo vuelvo a repetir, el Ministerio de Salud nos ha dicho 72 horas, perdón, 72 días para conseguir el presupuesto. Y no vamos a esperar 72 días para que nos manden un presupuesto para control larvario. ICA es un lugar muy grande, muy amplio y nosotros estamos luchando con todos los soldados que tenemos a la mano. Y como ve, hay efectividad en el trabajo de campo y estamos encontrando las larvas. Y esto es un problema que puede convertirse en dengue. Y lo vuelvo a repetir, para las personas y los amigos que desconocen un poco de esto, al vector le gusta el agua limpia. Y lo vuelvo a repetir una vez más, le gusta el agua limpia. O sea, hay algunos amigos de la prensa que están mal informando. Yo les pido, por favor, infórmense bien, lean un poquito, en Google, en Wikipedia, es fácil de entrar y poder informar mejor. Pero la población tiene que entender que donde tengamos el agua limpia, tiene que estar bien tapado, hay que lavar bien los tachos. Y si encontramos estas larvitas, por favor, hay que eliminarlo. El trabajo de todos. ¿Y quién mejor que ustedes que viven dentro de sus hogares? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto puede ser mortal. Esto puede llevarte a la muerte. El director Richard Cifuentes indicó que de presentar síntomas del dengue, se debe acudir a los puestos de salud, para evitar que se propague la enfermedad. Si hay síntomas como fiebre, dolor muscular, dolor de hueso, que es también síntomas relacionados también como COVID, acércate al establecimiento de salud más cercano, donde te van a preparar para hacerte la prueba de dengue también, porque son síntomas que son de alerta. Entonces estamos buscando casos febriles también con los médicos. ¿Por qué? Porque si hay fiebre en el sector, hay un posible paciente con dengue. Luego de haber encontrado esta larva, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Esto se va a un estudio, se lo están llevando a un estudio, y lo que acaba de hacer el personal es echar el pideproxifén. El pideproxifén es un producto que mata esta larva, pero se está dejando las recomendaciones a la familia para que ellos también laven sus tachos, los tapen bien y eviten tener la acumulación de esto porque posiblemente pueda volverse dengue. Asimismo, indicó que las larvas pueden incubarse en diferentes zonas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantener la limpieza de sus recipientes. Yo te digo, nosotros hemos tenido casos de dengue el año pasado en la parte central de Ica, y es increíble mencionarte lo que encontramos. En un edificio de departamentos, encontramos la pileta verde y llena de larvas. Hemos tenido colegios cerrados, donde el water tiene agua limpia, y en el water hemos encontrado larvas en algunos colegios que hemos intervenido. Los Eternic, hay huequitos por donde se mete, y se metió, y lamentablemente, pues por eso hay que hacer un mantenimiento también a los Eternic que tenemos en las viviendas. Mire, Ica, siendo un lugar de mucha población, hay 17 distritos con dengue, y usted sabe que nosotros tenemos familias de la región que van a Lima, y no sabemos si puede venir con el dengue, también son 14 distritos. Entonces, si está el dengue por allá, tenemos en Chincha, en Pisco, en Palpe, en Nazca, Ica, está en medio de todo. Entonces, señores, tenemos que tomar esto con una alerta, por eso que el viernes se va a activar el comité multisectorial, porque necesitamos la participación, pues, de todos, gobierno regional, gobierno local, autoridades, empresarios, los medios de comunicación, que son muy importantes para difundir las medidas de prevención y control, pero tenemos que sumarnos todos, porque el dengue no nos puede ganar. No es difícil lavar un tacho, no es difícil taparlo, no es difícil, pues, evitar que se produzca esto que ustedes están viendo.